Sí, ya sé, pero... ¿Puedo esperar? ¿Puedo esperar? ¿Puedo esperar? Está bien, déjalo grabando. Está bien. Ya, le metí en el final. ¡Atención! 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 ¡No tenemos trabajo! ¡Vamos nosotros! ¿Y ustedes dos? ¿Vos sos el jefe? No sé. ¡Atención! 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 ¿Y un géo? No. No hay problema. ¡Fregura! 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 El mejor de tres, son tres combates, tres rondas, así que a finalizarse continuamos en categorías femeninas, femenina A, estamos listo, el segundo combate en la lista número dos, luego uno versus uno, espada y escudo masculino, en instantes, Pecari, el Draconda, Francisco Oliva de Pecari, y Francisco Rey, patrón, en la lista uno, prepararse por favor. Bueno, en la tercera pelea, Dracom Clam, Ezequiel Falhat y Oden de Fuego, por Mariano Sabio se van preparando entonces. Sí, yo, muy bien. Estamos acompañados en este momento por Juan Fortunato, que es el presidente de la Federación de Lucha Medieval, Argentina, vamos a dar un fuerte aplauso que nos está acompañando. Bienvenidos Juan, ponemos de un poco de la gente que estamos viviendo en esta Corte Internacional. Bueno, en primer año, bueno, se llaman a todos, agradecemos a todos los interesadores y a todos lo que pueden ser como siempre. Todos los luchadores masculinos de espada y escudo, por favor, presentes en la lista. A la lista número uno, sus combates arrancarán a la brevedad. Todos los luchadores de espada y escudo, a la lista número uno, por favor, presentes a la brevedad. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 Disculpen, disculpen que no van a mencionar. Me dijeron que es el estilado. Porque estar acá van en tu camino. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué es eso. ¡Gracias! Señora, ni señores de la cor, que me acaba de agarrar al agua del fuego, para que me hagas a voz, a los acudirnos. ¡Discuto y espada! ¡Gracias! Podés picar un poco de la cor, Sofía Bueno, mirá que lo tengo ahí De acuerdo a un pecarín en la lisa número uno Se están preparando para la lucha de espada y escudo Señoras y señores, categoría masculina Estamos en la Copa Internacional de Combate Medieval Brugge, aquí en Villa General Belgrano En el Valle de Cacuchita En el corazón de la República Argentina Van invitando, combate, combate Esta Copa Internacional Brugge Con a Brugge del Tercer Festival Medieval de Villa General Belgrano A prepararse, señoras y señores A prepararse porque esto recién comienza Hay muchas luchas programadas En esta Copa Internacional Vamos a ir muy malo ya que vamos a ir A combates dobles Las dos, guisa 1 y guisa 2 Ya vemos que los vallas están verificando Los últimos acontes Para dar comienzo A la lucha De espada y escudo Entre pecarín Y Draco Ya está todo limpio A prepararse, señoras y señores Está todo limpio Liza, número 1 Liza, número 1 Listo ¿Está todo listo? Listo 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 Se van preparando las chicas para luego Femenino De espada larga Liza, número 2 Natalia Torres Listo 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 Liza, número 2 Listo Bien, 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 dale Dale, dale Dale, ahora, dale, dale Listo Listo Ahí está, bien Dale, dale Dale, dale Listo Listo Se presentan a la liza Natalia Torres Listo Liza, número 2 Liza, número 2 Listo Listo, número 2 Listo, número 2 Listo, número 2 Listo, número 2 Listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a los compañeros. Copa Internacional Lucha Medieval en Villajaneda-Guagrano. Gracias por ver el video. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Estamos viendo la lucha. Categoría Hombres, escudo y espada en la lisa número uno. Lisa número dos, se están preparando las chicas. Categoría Femeninas. Espada Larga. Categoría Femeninas. Categoría Femeninas. Categoría Femeninas. Fuertes aplausos, señoras y señales. Ya se van preparando entonces. En la lisa, la Comenclan, Ezequiel Farjá y Orden de Fuego, Mariano Sabio. Silvio, perdón. Mariano Silvio ya tiene un minuto para presentarse. Es la lisa número uno. Y ya se van preparando para el próximo combate. Hacenlizandre, Franco Marini. Y desde la Comenclan, Leonel Marini. Ya está todo listo. Las chicas están en la lisa número dos. Espada Larga. Los Marchandral, ¿ok? Lucha Medieval. Tercer Festival. Medieval de Villajaneda-Guagrano. Lucha Medieval. Be Ninjas de la Comenclan. Lucha Medieval. Enfinal, ¿y el組? Letra. Lucha Medieval. Lucha Medieval. Lucha Medieval. Enfinal, ¿cuál? Reinhón de la Comenclan. ¡Gracias! 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 Este movimiento es un combate 100% reales, aquí no se marcan golpes, estos son golpes reales, cada uno de estos luchadores con competencia de cantor se estrena durante todo el año, como les conté antes, muchos de los luchadores que estamos viendo hoy, nos representan en los Mundiales de Lucha Medieval de Europa y en todo el mundo, esta noche a partir de las 20 horas se van a presentar 2 de los 22 horas que van a presentar parte de los integrantes que nos representan en los Mundiales de Europa de Lucha Medieval, nuestro equipo nacional que va a representar el mundo, presentándonos en esta Comunidad Nacional de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte se puso Están dejando un modo de cachembre Sentada de una de sus luchas Ya está todo listo también La lista número uno Para que se atrase dos botellos de agua Las rellenarían cinco minutos Estamos en lucha Les recuerdo que una de las armaduras Pesan entre 35 y 45 tiros Como ven cada golpe Con todo Copa Internacional Lucha medio De la defensa Que te lo ve que ganó ¡Vamos! 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 Agradezco a todos cada uno de nuestros luchadores en categoría espada y acudos en la lisa número 1, lisa número 2, damas con espada larga. Estamos viviendo este espalda indicando la Copa Internacional de Compas que ha tenido al Bruner en el corazón de la República de Argentina, en el pueblo de las culturas, en la tercera edición del Festival Medioal de Benilla que ha generado el grano, pueden ver todos los sucesos, todo lo que pasa en cada uno de estos festivales en nuestra página web www.bgbmediaval.com.ar Después un cabello que se pasó, Dastoni, Ezequiel Fuerza, muy bien en serio, ahora dentro de la lisa, Acero y Sangre, Franco Marini, Tracón y Plan, Llanel Marini. Y se preparan para la próxima, Valjerjes, Juan, Plasma, Ijunka y Martillo, Gabriel Marucci. Estamos disfrutando del Club Medioal, estamos disfrutando de la Copa Internacional de UB, estamos disfrutando de una jornada impresionante. ¡Gracias! 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 Vienen a Liza, 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 Número 2, tenemos 5 minutos ahora a las luchadas. Queremos agradecer la colaboración de la Municipalidad de Villa General Vedrano, queremos agradecer la colaboración de la Agencia Comunidad Unismo, que está todo listo en la Liza Número 1, espada y escudo, categoría de masculinos. Porque está la cámara y la filmación, no puede estar acá, tiene que estar aquí para que se vea. Nos marchan. ¿Están en OK? Señoras y señores, saludos de caballeros, saludos de cortesía. Estamos en lucha. . ". ¡Suscríbete al canal! 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 de los competidores tienen que estar escuderos, tienen que estar preparados con sobreventas guatabaldos sobreventas guatabaldos cada uno, los escuderos verifiquen todo su equipamiento si no, no van a poder entrar en competencia la teoría la más escudo de impada saludos 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 ¡Gracias! 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 Pablo, no le das el escudo a la cabeza ¡Te están cargando! ¡Gracias, por favor! ¡Gracias por difference! ¡Uy, por favor, se va a dar a dónde! ¡Gracias, por favor! ¡Gracias, por favor! ¡Gracias, por favor! ¡Gracias, por favor! ¡Vale, Javier Víctor! ¡Gracias! ¡Y y yo que hay martillo! Gabriel Pache Seguro 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 Y yo Javier Javier Chicos Todos de acá para allá por la cámara De acá para allá Dos metros No tengo ni idea Hablar con el escudero El capital que le pregunte a las administraciones Salga Allá Vení de las peleas Sí ¿Eh? No, tiene que estar bien No sé ¿Qué es la cantidad de pegas? ¿Qué es la cantidad de pegas? ¿Qué es la cantidad de pegas? Pula ¿En qué se quedan aquí? ¿Está bien? Sí Está bien ¿Estamos bien? Está bien en la Nación de Blumen con parte del gol escudo y empada y sacó un 1 categoría por colina se van acercando a la risa Rocío Pagallo y Lourdes Vázquez Cuarto Luz escudo y empada 0-2 escudo y empada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!